4.80 es la clave, sabes a que me refiero, voy dejando a Guanajuato Estado que tanto quiero, porque yo allí soy nacido, y en mi corazón lo llevo Estado de gran historia, esto ya está comprobado, una de la independencia Yo demuestro el cura Hidalgo, y a nuestro gran José Alfredo, jamás hemos de olvidarlo Estado de Guanajuato, como me gusta pasearme, por todos esos pueblitos Y por tus lindas ciudades, como soy un hijo tuyo, hoy he venido a cantarte Salí de a paseo en alto, y a parar a cenalla País de buenos amigos, también allá en Salamanca, luego me fui a San Francisco Porque venía de pasada Abazoló y Pueblo Nuevo, Mirapuato y La Moncada Hay una linda güerita, pero de mi enamorada No pude esperar más tiempo, pues mi deber me llamaba No nos gusta hablar de más, tan solo lo necesario Así somos allá en León, y en Dolores Hidalgo Salva tierra y Tarimoro, Moro, León y Uriangato Acámbaro y Coroneo, no crean que los he olvidado En Jerecuaro me quedo, es mi pueblito adorado Quiero gritar con orgullo, que viva mi Guanajuato